¿Y cómo es la Navidad en tu país? En el país que queremos, la Navidad se vive en familia, así como las generaciones de familias campesinas que han trabajado por años en nuestras inversiones de agroindustria por la seguridad alimentaria de los colombianos. La Navidad en el país que queremos se siente cálida como un abrazo de la abuela y una taza de café recién hecho gracias al gas natural que distribuimos junto a nuestra inversión promigas a más de 5 millones de colombianos. La Navidad en el país que queremos llega a tiempo gracias a los más de 600 kilómetros de vías de nuestras concesiones de infraestructura. La Navidad en el país que queremos se disfruta viajando y hospedándose en lugares como los hoteles estelar, nuestra inversión en el sector turismo. La Navidad en el país que queremos es única, por eso en Corfi seguiremos trabajando en cambiarle en la cara a millones de colombianos. Para nosotros lo importante no es cuánto invertimos, sino en qué lo invertimos, en nuestro país y en su gente. ¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2024!